Otra construcción se levanta en el predio del Centro Integrador Comunitario de San José. Nos referimos al lugar donde funcionará el Núcleo de Acceso al Conocimiento, un nuevo servicio que se brindará a partir de la funcionalidad del SIC. Se puede apreciar toda la parte de mampostería y posteriormente el techado de lo que va a ser nuestro futuro NAC, que es el Núcleo de Acceso al Conocimiento. Esto se logra a través de convenios con planificación federal, con Nación, y con la construcción que hoy podemos apreciar, el trabajo de las cooperativas. Indudablemente va a tener una repercusión en todo lo que tiene que ver en las capacitaciones y en lo que representa un Núcleo de Acceso al Conocimiento en nuestra localidad que hoy no lo tiene. Con la provisión de las máquinas, de los elementos necesarios por parte del Gobierno Nacional y también dándole a un espectro importante de jóvenes, de no tan jóvenes, la posibilidad de capacitarse en todo lo que tiene que ver con informática. Estimo que en más o menos 90 días, una vez recepcionadas las máquinas y todos los elementos para la instalación del NAC, esto estará en pleno funcionamiento. Y aquí en este periodo también va a funcionar una unidad de empleo. Esta unidad de empleo está funcionando desde junio del año 2014 en un sector provisorio, pero también se está construyendo el edificio donde esto va a funcionar y es un avance más en todo lo que tiene que ver con un diagnóstico que estamos haciendo en nuestro pueblo básicamente a través de las empresas para poder ver cuáles son las necesidades y cuáles son los oficios que realmente hacen falta en nuestro pueblo y a partir de ahí, en contacto permanente con el Ministerio de Trabajo, hacer los cursos de capacitaciones para que nuestros jóvenes y no tan jóvenes puedan tener oficios definidos y no solamente en el aprendizaje a través de lo empírico para que tengan alternativas laborales a futuro.